¡Ay, ay, ay! ¡Dime! ¡Ay! ¡Mata al dragón! ¡Mata al dragón! ¡Ay! ¡Estoy moviendo este! ¡45 grados al norte! ¡Una poca día! ¡Un poquito más al sur! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Perdiste! ¡Perdiste! ¡Mando termina para organizar el mueble este! ¡Un poquito más al oeste! ¡3 grados al sur! ¡Ay, qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¿Por eso te vas a poner feliz? ¿Por la bobería de este otro momento? ¡No, es que estoy muy feliz por algo que está sucediendo en mi vida! ¡Ay, ya sé por qué estás feliz, Armando! ¡Te estás autocomplaciendo tú mismo! ¿Eh? ¡Andas con Manuel y con la brasileña hasta el tiempo! ¿Quiénes son esas? ¿Quiénes son esas? ¡La brasileña! ¡Abrazo y a leña! ¡Oye, niño! ¡Respeta a ese hombre, viejo! ¡Respetalo! ¡Cuenta, Armando! ¿Por qué estás feliz? ¡No, no! ¡Es que esto es nada! ¡Olvídalo! ¡Olvídalo! ¡Que siempre hacen esas bromillas pesadas! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué sangrón es! ¡No! ¿Quién? ¡Tú! No, estoy muy feliz. ¿Sabes que estoy muy feliz? Porque se ha descubierto que mi esposa Teté es una especie superior. ¿Cómo? Mi esposa Teté viene de una especie... ¿Cómo decir? ¡Mamaciana! ¡Histórica! ¡Histórica! ¿Qué histórica ni superior? Mira, superior no es porque... Ella no tiene nada de superioridad porque su familia es la aguinera. ¡Pero de qué! ¡Es que son mulatas las dos y lo que... Y como le meten a... A lo que tú sabes. A la suahe y a la huelga, me caen enajo. Exactamente... ¡Exactivamente! ¡Exactamente! Y explica a Manu por qué es superior. No. Es que... Es que tiene una... Una raza superior. Genes. Genes. Se tiene genes históricos. ¡Que lo digo! ¡Históricos! Tu mujer lo que es tremenda, histérica... Lo que es tu mujer. ¡Ey! ¡Me cago en diez, cabrón! Oye. Cualquier cual te voy a llevar por la oreja para los nasa. Se sigue faltando el respeto. Oye, oye... Que coño es lo que te pasa a ti. ¿Qué? Respetan, respetan, que ha sido seleccionada por una universidad muy grande, una universidad alemana y van a venir ahora a hacer unas pruebas porque tiene unos ADN especiales. Dice que tiene ADN, el único ADN que tiene, ¿tú sabes cuál es? Se llama fuego uterino. ¡Ay, mi madre! Los voy a matar si vuelves a seguir faltando en el peito. ¡Ven, ven! ¡Fájate! ¡Fájate! ¡No, no! ¡No, violénselo! ¡Violénselo! Yo estoy contenta. Hola, mi amor. Hola. Hola, Tete, ¿cómo andas? Hola, Tete, hola. He decidido que los voy a ignorar. A ti y a ti. Listo. Mi amor, qué bueno que estamos solos. Oye, Tete, no te lo voy a ignorar, que sí pon nosotros, Tete. Pero que pon lo que hicimos para que nosotros ignores, Tete. Respóndeme. Hay una mosquitera aquí. Hay una mosquitera aquí. Yo no sé. Oye, hay que fumigar. Amando, tienes que fumigar para las ratas y los mosquitos que se cuelan en esta casa. No se puede dejar una ventana abierta, mi vida, porque entra la mosquitera y el raterío avestoso este. No, no te preocupes, que eso yo lo voy a resolver, mi corazón. Sí, más te vale. Oye, ¿qué te iba a decir? Tú sabes que viene el maestro científico, ¿verdad? Sí, 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 sí. Entonces yo me voy a lavar. Voy a lavar porque estoy un poquito sudada. Sí, mi amor. Pero no se te olvide de limpiar. Y fumigar bien porque es que yo sigo. Me voy a lavar, para acá. Un mosquitero, una mosquitera aquí. Sí, sí, sí. No sé, ¿a quién dijo que si la familia de Tete? Amando, me voy. Te veo después. Entonces yo me voy a lavar, ¿ok? Sí, mi amor, sí, sí. Ay, hermano, acuérdate que soy alérgica a la picada de mosquitos. Sí, 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 mi corazón. Oye, ¿y tú tienes ratas metidas aquí en la casa? Tengo una cantidad de ratas aquí, yo no sé. Voy a, voy a, voy a, voy a limpiar. ¿Eh? Adelante. ¿Crees que eres responsable de San Buen, te veo cómo tiembla? Sí. Hola, kirlitos amigos, ¿cómo están? Soy el profesor Gunther Van Rappen. ¿Cómo? Van Rappen. Sí, ya. Eso es lo que le va a la Tete, Raben, Raben, Raben. Espera, tú no conoces a ese hombre. ¿Qué dijo el pequeñuelo este? No, no. Vengo a hacerle unos exámenes de ADN a Totó en Tete. En Totó. ¿Qué es la Totó? No, 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 no. Lo que tenemos es pipí. No, es mi esposa, profesor Ramón y yo quería... No, Ramón no, van Rappen. Sí, Rappen para Totó. No, es Rappen para Totó. ¿Sí? No, eso es en alemán, está hablando en alemán, Raben para Tete, para atender a Tete. ¿Dónde está Tete? Bueno, mi esposa está ahí en el baño, ya está lavadita esperando para que usted le haga la prueba necesaria que tenga que hacerle. Bueno, pero necesita una prueba en esa barriga. No, 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 los doctores son así, seguida descubren la enfermedad. Voy a ver en Totó. Sí, sí. Permiso. Bueno, tú sabes, le voy a dar Raben a Totó, ¿no? Raben a Totó. Niño, te pecan. Todavía hay que estar ciego. Yo le vi, yo vi una novela, una mujer que era superior a eso, y cogía a los hombres y los mataba para chupárselas todas. Eso es lo que haces de Tete, chupárselo. No, no, no. ¡Ay, Raben! Oye, niño. Usted no ha visto esas novelas, esas novelas son interesantísimas. Claro. ¿Y si las chupas? Son búlgaras, son búlgaras. Vamos a ver en Totó. Ay, Totó, ¿qué te voy a hacer? Te voy a hacer una prueba. Te voy a sacar aquí la muestra. La voy a sacar. Ay, sí, sácame la muestra, sácame. Ay, pero me la vas a sacar aquí ahora, ¿ya? Ya, aquí mismo te la voy a sacar. Es rápido, doctor Raben. Es rápido, ya se la saco ya. ¿Está hablando la muestra, niño? ¿De qué muestra? Es de las muestras que se hacen para... Igual que para el virus, es como un isopo que se lo ponen... Ahora te voy a meter el palito. ¿Eso? Ay, el palito no es palote, ¿eh? Porque está bien grandote. No, no, no. ¿Qué entendís? Eso es que el profesor le quiere echar un palito. Pero cuando te te lo bojas, él se desprende y le echa dos y tres palos. Esa te te es una locota. No, no, es el palito de la prueba del COVID. El palote, porque se sabe que... Es largo, es largo. A mí te lo metieron dos veces. No, y a mí también. Hasta las agallas te sacan. Oh, sí. Ay, qué rico. Ahora te voy a por la nariz. Ay, por la nariz, por la boca, por el ombligo. Por donde quiera. ¿Tú te vas llamando? Sí, sí. Te lo voy a meter por la nariz. Te la vas a asfixiar. Es un PCR, hijo. Un PCR. Y le estás haciendo eso. Abre la boca, abre la boca, grande, grande. Parece que viene con herramientas, porque está trabajando en la nariz y en la boca al mismo tiempo. Claro, hijo. Eso es que viene con agua ahí. Sí, sí, solo... Ay, vamos, vamos. Oh, muy bien. Ay, la mató, la mató. ¡Asesino! ¡Asesino, la mató! Te dije que se la iba a chupar. ¡La mató! ¡Qué teteo, mi corazón! ¡Qué teteo, mi teteo, mi teteo, mi teteo! ¡Qué fría por dentro, teteo! No importa, yo seguiré contigo toda la vida, mi corazón. ¿Qué? Ay, no vas a para eso. No entiendas nada. Usted es un caníbal. De verdad que eres anormal, chico. No, no, yo soy anormal, pero es que te dejaron así, mi amor, y estoy muy preocupado, mi amor. ¡Que tú eres anormal, hijo, que estoy aquí! Yo decía que tenía poca teta esto. Que todavía tengo carne, Pipo. Mira, tengo carne. Eso es un estudio que dice el señor Rave. Ya, ya, yo me voy. ¡Estaban haciendo un trío! ¡Eh, eh, eh! Un momento. Un momento, porque ya yo me he dado cuenta de lo que está sucediendo aquí. Y no voy a pensar que yo soy bobo y no me doy cuenta que usted nos está engañando. Es verdad. Calma, calma. Usted está utilizando la bondad de este servidor, que parezco bobo, pero que soy un bicho. Estoy sin un nivel. Sí. Porque ahora mismo usted dijo que él iba a hacer una prueba de ADN. Y yo estoy seguro que no faltan pruebas porque tres letras nada más, ADN, faltan una pila de letras de la mecedaria. Así que entra para allá adentro y hasta que no le haga todas las letras, sáqueselas todas. Todita se las saca. No, 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 no. Bueno, usted, tendré que hacer el esfuerzo y hacer las otras letras. Va adentrando, doctor, va adentrando, que yo ya le digo, explico algo a mi marido. Ya, ya va adentro y nosotros... Todavía hay tremendos mosquiteros aquí. Bajando, bajando, tomo. Le cierran la puerta. Te digo aquí, es que, señores, yo soy alérgica a los mosquitos y también a los imbéciles, sanaco, porque ellos saben cómo se ponen, tete. ¿Sí o no?